Música Mi balada exacta, te pasa cara, no te va a salvar ni tu calabaza Ni tu calabaza, me dice este, diga, seguramente ustedes entenderán lo que diga Es la bala completa, pero de nada sirve si esa bala se encuentra perdida Se encuentra perdida porque la escribe con Matrix Y todo lo que tú me pegas pa' mí es muy fácil Yo domino cualquier tantami A tu información cara, no es de los Akatsuki No quiero que lo sea, ni ese rapero no entiende y se noquea Papi, es lo que dice, no va a ganar, no es la Matic Estás encontrado en mi Sharingan A ti yo te despedazo a la mitad, paso por paso te pienso atravesar Eres un retrasado del payaso pa' burlar Bienvenido a mi acto, el jancito va a matar ¡Bruuu! Dile de la gente porque lo quiere evitar El postla de verdad es más fuerte que el atacar ¡Ultima vuelta! Es más fuerte que el atacar Mi defensa está mejor porque no me dejo ni pegar ¡Uuuh! 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 Porque todo lo que haces es otra realidad Está por la verga, está por la verga este carajo No le puedo pegar, la carta está boca abajo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Es un chiste locos de Neracuaco! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Yo sé que soy muy bueno y él no me puede ganar Y con sus estructuras quiere formar un palacio Pero yo soy más verga, le construyo con mural A mí me construyes un mural El mural no sirve si no trae grafiti al principal Tú eres difícil, eres un friki nomás Sientes el skill y Rigby para pasar Rigby para pasar Tú haces como si eso fuera muy original ¡Uuuh! Como tú lo haces igual Por eso si él la gritas, pero él no te va a gritar ¡Uuh! Es que tú no tienes fudge, no traes nada Tú no tienes fudge, no traes alma No te traigo flow, si aparte traigo alma ¡Vale! Dilo a ver tú que solo me rimes entre dos palabras Yo no tengo flow, si tengo alma Le meto el demón Por eso mi ritmo se baila Este mejor que se caiga Le pego en el ritmo Por eso el algoritmo se cambia El algoritmo se cambia Este tipo, el jancito lo erradia No eres el equipo de la semana Yo te destripo, te arranco la membrana ¡No! Este tipo, el equipo se queda sin nada Yo sí lo destripo y no quita la mafia No quita la mafia, no olvida la trampa Este pendejo, no olvida la mafia Este es la ruina, yo tengo fragancia Bienvenido a París, es parte de mi magia ¡Ya! ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy! ¿No estoy llevado hoy? ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué se mueve el horde? No quiero ver No quiero ver Ok señores, Exxon y Hans Jueces tiene el veredito Apóyame público con la cuenta de 3, 2, 1 Papá se la llevó Hans